Estamos nuevamente en Craven Cottage, casa del Fulham. Señores y señoras, bienvenidos a un nuevo video. Estamos prácticamente a las afueras del estadio para dirigirnos a la ciudad de Birmingham para presenciar un partido entre Fulham y Birmingham City por la Championship. Un día normal aquí en Londres con mucho frío, llovizna, neblina, pero no me quita las ganas de presenciar otro partido de fútbol. Una nueva cancha, una nueva cultura futbolera. Señores y señoras, vamos allá al bus donde nos llevará hasta la ciudad de Birmingham City. Este es el bus que nos llevará hasta la ciudad de Birmingham City. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, gracias. ¿Estás bien? Solo necesito el ticket de la ciudad de México. Aquí. ¿Están bien? ¿Qué tal amigos? De nuevo hemos llegado a San Andrés de Estadio, casa donde juega el Birmingham City Football Club. Nada más y nada menos con un tiempo fabuloso aquí en Londres, un día normal con lluvia, con mucha neblina y con mucho frío. Entramos señores ya, nos estamos dirigiendo a las gradas, vamos a entrar ya por la puerta número 35. Hemos llegado señores a San Andrés, que está donde juega el Birmingham City Football Club. Estamos en el estadio de Birmingham City, con una capacidad de 29.409 espectadores. Es muy pequeñito, muy acogedor. Los estadios ingleses tienen esta tradición de tener muy cerca el campo de juego y las gradas. Es algo increíble, muy bonito los estadios de aquí. A los hinchas del Birmingham City se les conocen como los The Blues. El fútbol inglés es algo precioso. 20 minutos de la primera parte y el Birmingham City Football Club está dominando el partido. El Fulham está en su propio campo, sin poder salir, sin poder tener transición de la de pelota para que sea un partido de la champions y segunda división en inglaterra prácticamente está lleno el estadio no saben qué frío que hace aquí que no siento ni los dedos con monterito monterito acaba de entrar acaba de ganar el fútbol señores en la casa del birmingham city fútbol club qué emocionante que está del segundo tiempo señores y señoras me voy muy contento de aquí de este estadio muy contento porque acabé de ver a un jugador ecuatoriano pedazos montero